Este miércoles 27 de julio tenemos un excelente trino, un gran trino de agua formado entre la luna en cáncer haciendo trino al nodo sur en escorpio haciendo trino a neptuno en el signo de piscis entonces tenemos la luna nodo sur y neptuno en piscis haciendo este gran trino de agua activando al nodo sur en escorpio entonces por un lado urano está activando al nodo norte en tauro que es el catalizador que te mueve hacia la evolución y la luna neptuno y el nodo sur en escorpio también mercurio está ahí tocando bueno no mercurio ya está en león no es cierto no está formando parte de este gran trino de agua mercurio está tocando otra otro aspecto de sanación pero con quirón ahorita les hablo de eso este gran trino de agua entre la luna neptuno y el nodo sur en escorpio le está poniendo el toque emotivo sensible el toque de sanación y curación emocional el toque también es como un catalizador que te mueve hacia sanarte internamente entender una herida entender a tu niño interno para poder salir de ese nodo sur en escorpio porque al final el nodo sur en escorpio es el resentimiento es el enroscarse en el dolor eso es el nodo sur en escorpio no es la herida que traes ahí enquistada todo lo reprimido que no te deja avanzar toda la carga de remordimientos culpas eso es el nodo sur en escorpio al final de todo y de manera más sencilla eso es lo que representa el nodo sur en escorpio entonces viene la luna en cáncer neptuno en piscis le pone ese toque de sensibilidad de compasión de amor de misericordia para decir bueno vamos para adelante vamos a superar las heridas vamos a superar las culpas vamos a quitarnos el saco más bien la carga de remordimientos de angustias del pasado y vamos a mirar hacia adelante vamos a mirar hacia el nodo norte en el signo de tauro entonces es a través de una terapia a través de la reflexión interior entender cómo puedes convertirte en el adulto responsable para sanar y cuidar a tu niño interno alejarte del nodo sur en escorpio o sanar más bien todo lo que traes acumulado con el nodo sur en escorpio y encaminarte hacia lo simple y lo sencillo del nodo norte en tauro se dice fácil pero no lo es porque enfrentar una herida de la niñez enfrentar remordimientos enfrentar culpas enfrentar todo lo que hemos acumulado en el moral del nodo sur en escorpio no es fácil se necesita ayuda se necesita terapia se necesita alguien que te esté sosteniendo en la medida en la que tú estás sanando a tu niño interno por eso desde hace un mes les recomendé la terapia del niño interno no si ahorita en este momento de tu vida no estás con nadie pues bueno entonces date valor conviértete en ese adulto maduro y responsable para sostener a tu niño interno y así poder liberar la carga que traes acumulando del nodo sur en escorpio ok y pues bueno pasamos hacia el jueves 28 de julio familia astrológica